¿Conoces los principales seguros y cómo contratarlos? Siempre has escuchado que no hay nada seguro en la vida. ¿Nada? Seguro que mañana volverá a salir el sol. Pero si se produce un eclipse, va a parecer que la noche no termina nunca. Para bien o para mal, los imprevistos tienen la dichosa manía de sorprendernos a lo largo de la vida. A veces son pequeños contratiempos sin importancia. Otras se presentan en forma de accidentes o percances que te pueden desbaratar el día y acarrearte un gasto con el que no habías contado. Además de previsión y prudencia, una posible solución para evitar estos sobresaltos es contratar un seguro. Pero, ¿qué es lo que puedes asegurar? ¿Tu casa? ¿Tu coche? ¿El ordenador? ¿Los muebles y todo lo que tienes de valor en tu domicilio? ¿El producto de una cosecha? ¿Tu negocio? ¿A tus seres queridos? ¿Tu mascota? La cobertura que ofrecen los seguros es amplísima. Puedes asegurarte tú y los tuyos por si tenéis un accidente o tenéis que someteros a una intervención quirúrgica. Puedes asegurar tus bienes. La vivienda, el coche, tu negocio. Puedes asegurar los daños que tú, tus hijos o tus mascotas podáis causar a terceros. Puedes asegurarte la defensa jurídica por si un día la necesitas. Y puedes asegurar otras muchas cosas. Una vez decidido a quién o qué quieres asegurar, debes acudir a los profesionales correspondientes para contratarlo. ¿Quiénes intervienen en un contrato de seguro? El asegurador, es decir, la entidad que hace el seguro. El tomador, que es quien firma la póliza con la aseguradora. El asegurado, que es a quien cubre el seguro, el beneficiario. Es decir, quien recibiría la indemnización llegado el caso. ¿Crees que contratar un seguro puede salirte caro? Piensa en lo que te ahorra si llega a producirse la situación que quieres prevenir. Además, si eres cuidadoso y tienes pocos siniestros, las compañías te aplicarán descuentos por poca siniestralidad. A la larga, sale a cuenta. ¿Todavía tienes dudas? ¿Quieres quedarte tranquilo y proteger aquello y a aquellos que más te importan? Infórmate y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades.